Somos un cuarteto de guitarras, tres guitarras de guitarrón, con un repertorio criollo, pero muy fiestero, ¿viste? Sí, 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 porque metemos candombe también. Gonzalo Markman, que es uno de los candomberos de ley acá de Rosario, que lo conocemos en la época de tocar madera, hacíamos un programa en Canal Encuentro con Juancito Díaz, y se armó el primer encuentro de tambores candomberos de Rosario a partir de ese encuentro que tuvimos con Gonzalo en el marco este de tocar madera, así que todos esos recuerdos van a estar hoy fluyendo ahí arriba del escenario, van a venir con una cuerda de tambores, vamos a terminar con los tambores en la calle seguramente. Y este lugar da para eso, así que va a estar bueno. Va a estar bueno, va a estar re picante, sí, estamos contentos, llegamos recién, entonces acaban de ofrecer una tartita de verdura, una ensalada. Las clásicas, comimos lo mismo, hoy comí lo mismo que Rodríguez. Este hermoso país, es mi tierra, la Argentina. No sé qué va a pasar, pero todos queremos que vos lo cumpas, vos lo cumpas. Es una nostalgia ahí de fanáticos. Ya estamos viejos. Pero luego para allá.